Ya, pues partamos entonces. Les doy la bienvenida a este primer microtaller que vamos a hacer de huertos urbanos. Ustedes saben que hace poco creamos un programa que lo que pretende en este caso es generar, básicamente, promotores de huertos urbanos en nuestra comuna. Ya, yo no, me gustaría como somos poquitos hasta ahora, son mayoritariamente mujeres, creo. Roxana, no es cierto, Berrío, Naya, Verónica, Erwin, no sé qué, Gracia, Eliana, Erna. Erna, nos mandamos correos, ¿no? Ya, bueno, ahí ahora nos conocemos. Bueno, entonces, me gustaría, por favor, así rápidamente, muy rápidamente, que nos pudiéramos presentar para poder partir y comentarle un poco de qué se trata. Entonces, principalmente el nombre, así bien rápido, y de qué barrio son de Peñaflor, para saber un poco, ¿ya? Eliana, por ejemplo, que partió, ingresó primero. Ya, gracias. Un saludo cariñoso, entonces, a todos los integrantes de este Zoom, que pienso que va a ser muy, muy entretenido. Les comento, yo ya soy una viejita jubilada, me estoy dando los gustos de hacer cosas que realmente esperé mucho tiempo para hacerlo, como empezar a crear estos huertos, estos huertos. Y con nuestro amigo Raúl, que yo lo conozco, que tiene una larga experiencia en todo el tema, yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Vivo por acá, entre Mayoco y Peñaflor, Avenida Miraflores, por acá estoy. Así que, esa es mi presentación. Un cariño para todos. ¿Pero yo? Gracias. Gracias. ¿Puedes presentarte también? Eh, ya. Hola, soy García Martínez, y también soy del sector de Miraflores, pero Miraflores con Rosales. Tiene una villa grande que hay por este sector. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos súper bien. Ah, ya, súper. Eso. Y también me gustaría como empezar a hacer como un huerto más urbano, aparte de que como tenemos frutas de calidad, y que las frutas y verduras sean, estemos seguros que sean hechas por nosotros, y que no estén como hechos con transgénicos ni nada de eso. Pero yo creo que es más interesante. Muy bien. Erna, por favor, si te pudieras presentar rápidamente. Hola, hola. Mi nombre es Erna, lo pueden ver ahí en la pantalla. Vivo acá en La Alborada, cerca del Estadio de Bata. Somos una comunidad chiquitita, pero estamos interesados los vecinos en realizar un huerto urbano. Por favor, Raúl, hablaban de un link, de un formulario. Como yo fui la última en entrar, puedo ver el chat sin ese link. Así que si lo pueden mandar de nuevo, por favor. Sí, lo voy a enviar, pero tuvo un problema ahí con la configuración. Entonces lo que les voy a pedir, porque estoy grabando este Zoom, les voy a pedir que me dejen aquí en el chat su correo, para a continuación mandarle ese link y lo puedan llenar ustedes desde sus casas después de más rato. Verónica, por favor. Hola, soy Verónica, yo soy de Mayerauco, del Pimiento. Ah, mira. Buena. Sí, súper bien. ¿Te escuchas? Ya, y el tema me interesó bastante, por eso empecé al curso, y incluso estoy haciendo mi huerta aquí en mi patio, y empecé hace pocos días. Estupendo. Elizabeth. Hola. Hola, Raúl, gusto verte. A todos, en realidad, yo soy Elizabeth Pinto, vivo acá en Francisco Hidalgo, por Vicuña Maquena, peradero 17 más o menos. Mira, yo hace poco que dejé de ser del comité de adelante de mi barrio, pero, bueno, igual interesada en aprender y poder entregar a lo mejor a mis vecinos este aprendizaje que nos vas a entregar tú, Raúl. Así que, feliz de estar acá. Saludos para todos. Gracias, gracias. Cristina, por favor, si te puedes presentar. Hola, soy Cristina, vivo en Irarrázabal. Y, bueno, yo me enteré ayer de esta reunión, y me interesa el tema, entonces, por eso es que me uní. Vale, muchas gracias. Naya. Naya. Roxana. Roxana Berriot. Un momento, acá estoy. Lo que pasa es que no podía quitar el micrófono. Ya, no. Estoy haciendo otras cosas, además, entonces ando con el celular. Estupendo, ya. Mira, yo soy de Miraflores. Mi hija me comentó de esta reunión, y me interesa mucho, porque yo ya llevo dos años tratando de germinar unos tomates que no funcionan, y me dijeron que no funcionaban porque eran transgénicos. Quiero tener mi huerto y con plantas que no sean transgénicas y aprender a hacerlo bien. Ok. Eso es lo que se presenten por donde hay. Gracias. Roxana, finalmente. Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Acabo de ver la nota y me conecté de inmediato. No sabía que iban a hacer esta mini taller hoy. Creo que soy vecina tuya del frente, en Miraflores. Ah, ya. Buena. Soy quinesióloga que vive al frente de tu casa, creo. Ah, mira. Me interesa el tema. Me interesa el tema. Me interesa el tema al taller que hizo la arquitecta en relación a la flora nativa, y me interesa lo del huerto urbano. Quisiera también poder desarrollar eso. Estupendo, entonces. Oye, nuevamente les doy la bienvenida porque ya creo que allá está el grupo, ¿no es cierto?, que ya ingresaron. Así que vamos a comenzar. Les voy a comentar un poco, a grandes rasgos, por qué se creó este programa acá en la comuna. O sea, nuestro alcalde quiere impulsar que Peñaflor se vuelva una comuna medioambiental, ¿no es cierto?, han habido varias iniciativas que tienen que ver con esa línea, partiendo porque va a venir luego el cambio para toda la comuna del sistema de recolección de residuos, ¿no es cierto?, que era como el tradicional camión de la basura, llamémoslo así. Vamos a transitar hacia, de manera paulatina que se está haciendo, hacia un sistema que va a permitir que cada uno de nosotros, que yo creo que varios de nosotros hacemos reciclaje en nuestras casas, permita que de manera diferenciada poder entregar el reciclaje a un servicio nuevo que va a pasar, por ejemplo, un día a retirar papeles, otro día pasa a retirar botellas, ¿no es cierto?, y la basura normal. Entonces, en ese marco estaba la iniciativa de poder crear un programa de huertos urbanos, ¿ya? Hoy día ustedes saben que el tema de la seguridad alimentaria, de poder contar con alimentos permanentes, ¿no es cierto?, es una cosa fundamental que se generó un poco con el tema de la pandemia, y a su vez también esto se cruzó con algunos temas del cambio climático en el cual todos tenemos que aportar a mitigar, ¿no es cierto?, y este tema de la hortaliza llega un poco a poder ir en esa dirección. Por otro lado, este tema se cruzaba con un tema de salud, de salud pública, porque resulta que en Chile hay más o menos un 72% de obesidad en general, ¿ya? es alto ese porcentaje, imagínense los niños. Entonces, en ese marco nosotros empezamos a generar un programa que fuera municipal, que fuera dirigido a los vecinos de Peñaflor, con la realidad de Peñaflor, y que tuviera un presupuesto, digamos, netamente municipal, o sea, me refiero que se emanara de todos los permisos que nosotros pagamos, derechos de aseo, pago de patentes, este tipo de microtalleres y otras actividades que después les vamos a dar a conocer, emanan con ese presupuesto, o sea, en el fondo se les devuelve a los vecinos a través de estos programas ese pago de derechos, esa inversión para la comuna. Entonces, en este punto se nos ocurrió que para poder actualmente, como les decía, implementar un programa de huerto urbano, lo estamos implementando en el primer cuadrante de la comuna. Tenemos huertos comunitarios y huertos familiares, ¿ya? Los huertos comunitarios son huertos que son en espacios comunes, en donde varios vecinos interactúan y tienen su cultivo, qué sé yo, y van produciendo de manera orgánica o agroecológica. Ese es el plus que tenemos. Entonces, tratamos de que nuestros huertos sean lo menos, con menos emisión de carbono, es lo posible, ¿ya? O sea, reciclando cosas, utilizando, y lo principal, para la persona como ustedes que están interesadas en este tema, prácticamente no tiene un costo, ¿ya? Hay cosas que se pueden hacer de manera gratuita. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Por lo tanto, esto les va a permitir a ustedes poder ocupar el espacio que tienen las casas, también interiorizarse un poco más de los cultivos, ¿no es cierto?, como es lo que necesitan las plantas, porque lo principal que nosotros queremos, digamos, obtener es que cada uno de ustedes, los vecinos de Peñaflor, se vuelvan promotores de huertos urbanos, ¿ya? Entonces, ideamos una metodología que tiene que ver con cuatro componentes. Estos componentes se están dirigiendo y aplicando, como les decía, en el primer cuadrante. Pero luego de ello, vamos a empezar a ampliar este programa hacia los demás cuadrantes, porque es de manera paulatina, ¿no es cierto?, por un tema, una de recursos, otro tema también del sistema reciclaje que se va a implementar. Pero básicamente tiene cuatro áreas. La primera es la voluntad, por supuesto, como ustedes lo están demostrando hoy día, de poder tener, digamos, la voluntad de poder aprender, de participar, eso es lo principal. Segundo, era poder contar con recursos para poder tener insumos, herramientas, o algún tipo de apoyo que nos permita llevar a cabo un huerto, ¿ya?, de este tipo. Tercero, la asesoría técnica, y en ese caso, quien habla, y Rodi García, somos los agrónomos que estamos acá hoy día en la municipalidad, y que somos un equipo que estamos en la dirección de desarrollo comunitario, dispuestos para poder dar asesoría. Y el último punto, que es principal a mi juicio, es el tema de la capacitación. O sea, nosotros también, a futuro, cuando vayamos avanzando, ¿no es cierto?, en el tema de los barrios, vamos a ir generando cursos de promotor, para que la gente que participe se vuelva promotora de huerto urbano y aprenda técnicas de agroecología, por ejemplo, no sé, puede hacer compost, algunos fertilizantes, poder aprovechar al máximo la basura orgánica, en este caso, ¿no es cierto?, que se va generando las casas. Entonces, con eso a la larga, lo que vamos a intentar obtener es, finalmente, que ustedes aprovechen todos los desechos que se hacen, digamos, del consumo que hacemos, básicamente, pero también, fíjense, indirectamente, se va generando una economía para el municipio, porque, en definitiva, hay menos basura, porque se va, digamos, utilizando, reutilizando, ¿no es cierto? Entonces, lo que pretendemos es que en todos los barrios haya, por ejemplo, un huerto y una compostera, comunitaria, ojalá, ¿ya? Sería ideal. Y también huertos familiares, ¿por qué no? Entonces, hoy día, para poder comenzar, se nos ocurría también hacer estos microtalleres, que va a ser un ciclo de microtalleres, en el cual vamos a partir hoy día con los primeros pasos para poder hacer estos huertos, y después, paulatinamente, todos los meses, una vez al mes, vamos a hacer estos talleres y vamos a tocar otros temas. Por ejemplo, ¿qué tipo de hortalizas hay que sembrar en otoño, por ejemplo? O primavera. ¿Por qué motivo? Porque lo que queremos es ir aprendiendo nuevamente a comer bajo la estación. Hoy día hemos perdido un poco el tema de comer las verduras que son de estación, porque hoy día encontramos los tomates todo el año, algunas verduras todo el año, ¿no es cierto?, que antes eran por temporada, pero resulta que eso cada vez más se ha ido encareciendo, ¿no es cierto? Ahora es muy caro, yo creo que los que vamos a la feria o al supermercado, de repente, cualquier negocio a comprar, son mínimo 15.000, 20.000 pesos, o sea, semanales, a lo menos, para una familia de 3, 4 personas. A eso súmenle otro tipo de gasto, ¿no es cierto? Entonces, lo que pretendemos también con este programa es que en las casas ustedes logren llegar a producir en sus casas hasta el 40% de las hortalizas que se consumen en las casas, con la particularidad que estas casas, o sea, estas hortalizas, van a ser orgánicas, o sea, ustedes van a saber de dónde viene el alimento, van a saber cómo lo produjeron, y también, por otro lado, nos vamos a sacar un poco el estereotipo, ¿no es cierto?, de que las hortalizas tienen que ser prácticamente perfectas, que es un poco lo que uno busca, ¿no es cierto?, en la feria, que el tomate esté bien redondito, que tenga un color X, ¿no es cierto?, pero resulta que cuando uno lo prueba, tiene un sabor distinto, ¿no es cierto?, entonces ahora todas esas cosas como, entre comillas, estándares que uno busca en el supermercado, acá nosotros los vamos a producir, aparte se genera también un tema casi como de orgullo, ¿no es cierto?, de la persona que es hortalicera y huertera, yo le llamo, porque se da cuenta de que es capaz de producir alimento, y hay un tema bastante bueno con respecto al tema de la autoestima de las personas, también una terapia, también para muchas personas me ha tocado, que me han dicho, bueno, en definitiva tiene muchos beneficios, y hoy día lo que vamos a aprender, como les decía, es hacer las primeras huertas y qué es lo que hay que considerar, porque principalmente yo como agrónomo, más que ustedes aprendan un estándar de cómo es lo que me interesa a mí en este curso, en este microtaller, es que ustedes puedan comprender qué necesita una planta, cosa que ustedes, cuando estén en cualquier lugar, van a ser capaces de decir y mirar cualquier parte, digamos, y decir, oye, yo puedo cultivar acá algo, porque van a saber qué tierra se necesita, cuánta agua se necesita, cómo tiene que crecer una planta, cómo hacerla germinar, distintas cosas, ¿ya? Así que bueno, con esta introducción, yo voy a partir ahora, y voy a pedirles, por favor, que puedan silenciar sus micrófonos, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, yo, esta presentación es muy corta, por eso es un microtaller, o sea, estamos hablando de máximo 10 minutos que voy a hablar, ¿ya? Por lo tanto, les sugiero que después va a haber un tiempo bastante extenso, digamos, más o menos media hora que tenemos, para que ustedes puedan hacer sus consultas con respecto al tema, ¿ya? que me las pueden hacer por el chat, o bien, levantar la mano, abajo en la barra del Zoom, hay una manera, hay una aplicación, ¿no es cierto? O sea, hay unas reacciones, dice, abajo, si pueden irse abajo, eso, ahí está la manito, Eliana ya la pilló, entonces ustedes levantan la mano, ya, para yo saber quién va a hacer una pregunta, entonces vamos, yo voy respondiéndonos, ¿cierto? En el momento, y también les quiero pedir, mientras tanto, que me dejen sus correos, como algunas ya las están haciendo, para yo a continuación mandarles un formulario que me va a permitir a mí recabar sus datos, teléfono o algo, y poder continuar con ustedes en los siguientes talleres, y eventualmente cuando lleguemos a su barrio también poder contar con gente ya interesada, porque lo que más nos interesa de formar estos promotores, es que, ¿cómo llegábamos a los 101.000 habitantes de la comuna? ¿Qué somos actualmente? Entonces nosotros dijimos, oye, tiene que ser a través de los barrios, y tenemos que formar tres o cuatro vecinos, con hartos conocimientos, y que estos vecinos a su vez puedan hacer talleres a los demás vecinos, para que puedan aprender y replicar, ¿ya? Entonces, bueno, ahora no me explayo más, así que voy a partir con la presentación, voy a compartir la pantalla, y, digamos, vamos a hacer, espérame un momentito, ahí está, ahí está, ¿se logra ver? Sí. Se ve perfecto, se ve muy bien. Ok, entonces, bueno, esto que vamos a hacer son los primeros elementos o pasos para poder, digamos, llevar a cabo un huerto, ¿no es cierto? Bueno, mi nombre, como les decía, Raúl Godoy, yo soy ingeniero agrónomo, soy magíster también en política y gobierno, llevo acá trabajando alrededor de cinco años acá en la municipalidad, pero anteriormente, como dijo Leana, trabajé en los municipios de Del Monte, trabajé en Santa Juana, también que un municipio cerca de la octava región, para que me conozcan un poco, y también fui servicio país, mi primer trabajo fue eso. Entonces, ahora me toca hacer este tipo de programas, que el alcalde tiene esta iniciativa, entonces se nos ocurrió hacer este diseño. Bueno, para partir, lo que ustedes tienen, hay cuatro herramientas básicas que ustedes tienen que tener, yo voy a ir relatando cosas desde la generalidad, pero lo más importante acá es que después podamos dialogarnos, ¿cierto?, con respecto a las consultas que me puedan dar, pero principalmente, ustedes en su casa, lo ideal es que tengan una pala cuadrada, un rastrillo, una horqueta, y un asadón, son como las herramientas clásicas de los agricultores, o que se pueden trabajar un huerto. La pala, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir excavarnos, ¿cierto?, los bancales. Los bancales son las áreas o superficies en donde vamos a llevar a cabo nuestros cultivos, tanto los trasplantes como las siembras que hagamos, ¿ya? Además, la pala nos permitirá dimensionar la profundidad del suelo, ¿ya?, y nuestra cama de siembra y otras plantas para el cultivo de nuestra hortaliza. La horqueta es una herramienta que nos facilita el manejo del suelo y el rastrillo, su función en esto será nivelar el suelo, ¿ya?, cuando hagamos los manejos de suelo. Y el asadón es una herramienta clásica que nos va a permitir labrar la tierra, es decir, hacer surcos, cavar, y o romper la superficie del suelo y las capas que lo componen, ¿ya? Tenemos que saber también de que un suelo bien preparado tiene a lo menos, para que una planta pueda crecer bien, 20 a 30 centímetros de profundidad, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes lo puedan generar y anotar, porque los 20 o 30 centímetros uno los tiene que generar tanto cuando hace cultivos a ras de suelo, ¿no es cierto?, como también cuando compran maceteros, tratar de que estos maceteros sean de una profundidad de entre 20 a 30 centímetros. Me ha tocado ver de repente en casas que hay vecinas o gente que cultiva hortaliza en unos maceteros muy pequeños. ¿Y qué es lo que pasa? Que las plantas no logran desarrollarse porque finalmente las raíces empiezan a copar el macetero y agotan también los fertilizantes que están en el mismo suelo. Entonces, al final, nos ha pasado que de repente uno cambia la planta a un macetero más grande y mágicamente la planta vuelve a desarrollarse. Y eso es básicamente porque le estamos dando aire, ¿no es cierto?, por un lado, y le estamos dando mucho más fertilizante a través del suelo, que es lo que necesita la planta para poder desarrollarse y generar los frutos o las hojas o los aromas, ¿no es cierto?, que nosotros buscamos en las hortalizas. Bueno, ¿cuál es el paso uno? La verdad es que para poder... Esta foto es bien particular, ¿ah? Porque esta foto es una foto real, ¿ya? Para que ustedes la puedan ver. Ese es un huerto comunitario en Montreal, ¿ya? Me tocó estar allá por temas personales y de repente un día iba a un barrio y saqué una foto y estos son los huertos que más o menos uno tiene que se encuentran en cualquier parte del mundo y que son los mismos huertos que nosotros estamos generando ahora en la comuna, ¿ya? Así que véanlo bien porque hacia allá deberíamos más o menos tender a tener, digamos, la gente que pueda, digamos, llevar este tipo de huertos comunitarios. Ahora, el paso uno. La verdad es que para tener un huerto no importa la calidad del suelo, ¿ya? Porque la calidad del suelo la vamos a mejorar. De hecho, uno de los desafíos que tenemos con respecto al tema de los huertos es el tema de cómo podemos reacondicionar los suelos que anteriormente en nuestra comuna eran agrícolas y que hoy día son suelos, digamos, urbanos porque han sido rellenados para construir. Entonces, para eso nosotros vamos a ocupar arena, humus, tierra de hoja o compost, ¿ya? En el caso de la tierra de hoja hay que tener harto cuidado donde compramos tierra de hoja porque hoy día hay mucha extracción ilegal y que más encima no consideran el medio ambiente. Cuando uno extrae tierra de hoja también extrae mucho suelo que le sirva a las propias plantas, ya a los árboles. Entonces, eso es que les pido que después tengan bastante consideración de a dónde compran sus insumos para llevar estos huertos. Todo tiene que ser certificado para que no haya ningún inconveniente porque acuérdense que nosotros lo que estamos buscando es que esto sea amigable con el medio ambiente y que ojalá tenga la cero emisión de carbono, ¿no es cierto? Para ir aportando a lo que es el tema del cambio climático. También debemos escoger un lugar siempre, da lo mismo dónde, pero siempre un lugar digamos que tenga 6 a 7 horas de sol, ¿ya? Para las hortalizas es muy importante tener agua, sol y después un sustrato para poder crecer y desarrollarse y fertilizarse, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos que buscar un lugar que tenga esa condición 6 a 7 horas de sol. Por supuesto que esté cerca de una fuente de agua ya sea, por ejemplo, en el tema urbano una llave, ¿no es cierto? O un canal que nuestra comuna tiene también muchos canales todavía de riego por lo tanto eso tiene que estar más o menos cerca por un tema de tiempo, ¿no es cierto? Porque podemos tener una llave por ejemplo a dos cuadras del huerto y eso dificulta bastante el tema de ir a regar, ¿ya? También debe ser nuestro huerto siempre tiene que estar aislado ¿ya? Porque a diferencia de los huertos que son o los cultivos que se llevan en el campo, ¿no es cierto? Los huertos urbanos por lo general tienen también mucha contaminación de animales animales domésticos gatos, perros bueno, entre otros también aves también entonces nuestro huerto siempre tiene que estar delimitado ¿no es cierto? para poder tener alimentos que sean sanos que no tengan contaminantes porque dense cuenta que estos alimentos que vamos a tener para consumo los van a consumir ustedes sus abuelos sus tíos sus, no sé los familiares ¿no es cierto? sus bebés pueden hacer aquí las primeras los primeros alimentos que puedan consumir por ejemplo una guagua recién nacida se puede hacer con estos alimentos sin químicos ¿ya? totalmente sano entonces tiene que estar todo lo más inocuo y no contaminado posible bueno ¿qué hacemos después en el paso dos? una vez que ya determinamos el lugar ¿no es cierto? que tiene que ver que tenga seis a siete horas de sol nosotros vamos a trazar la huerta o sea, eso quiere decir que vamos a delimitar la superficie que vamos a dejar del lugar o en este caso vamos a tener claridad de cómo cuánto va a tener el largo y el ancho de nuestra huerta en el lugar donde nosotros queremos implementarla ¿ya? por lo tanto tenemos que ya sea un lugar por ejemplo dependerá del espacio que tengamos si tenemos un patio un terreno un jardín un balcón que de repente uno tiene ahí huerta o en cualquier lugar podemos tener una huerta o sea, eso no es una limitante ¿ya? el ancho de la huerta es muy importante ¿ya? porque todas las huertas que podamos hacer tienen que ser en función de la comodidad de quien va a trabajar la huerta ¿ya? por lo tanto el ancho es muy importante y es importante porque tiene el ancho tiene que ser el mismo largo del brazo de quien va a trabajar por lo tanto tomando una media ¿no es cierto? de cada uno de nosotros diríamos que el ancho de la huerta debería ser de un metro a un metro diez a un metro veinte ¿ya? no más que eso porque eso nos va a permitir trabajar yo he visto de repente unas huertas que la gente hace por ejemplo una superficie de tres metros por tres metros por ejemplo y eso a la larga resulta muy difícil para quien riega para quien quiere ir a podar o cosechar porque tiene que pasar por encima de las huertas y más encima quedar embarrado bueno una serie de cosas que dificultan el hecho de tener una huerta finalmente debemos de marcar como decía el ancho y el largo porque el largo de la huerta va a depender eso da casi prácticamente lo mismo depende del espacio que ustedes les quieran les quieran dar pero el ancho es la clave el ancho tiene que ser como les decía igual al largo de su brazo finalmente tenemos el paso número tres que significa cómo vamos a ir preparando el suelo lo primero es ir sacando las malezas ¿no es cierto? del lugar ya definido en donde vamos a llevar nuestro huerto y con la ayuda de una pala vamos a cavar un rectángulo de 25 centímetros de profundidad por 25 centímetros de ancho esta medida es la misma medida prácticamente del largo de la pala ya que vamos a tener más o menos 25 centímetros y como les dije en el principio es la profundidad óptima para cualquier tipo de cultivo principalmente por ejemplo si tenemos una zanahoria que son cultivos de raíz profunda ¿no es cierto? que requieren más o menos 25 a 30 centímetros como también vamos a tener un cultivo o sea un área que nos va a permitir también cultivar algunas hierbas por ejemplo orégano o algunas hortalizas aromáticas por ejemplo como el perejil el cilantro que tienen raíces muy superficiales ¿ya? cuando hayamos hecho una excavación con una horqueta ¿no es cierto? lo que vamos a hacer es en el piso o en el sello del suelo al final cuando lleguemos al final una vez que hemos sacado la tierra estos 25 centímetros de profundidad ¿no es cierto? durante todo el bancal en donde vamos a desarrollar nuestro cultivo nosotros lo que hacemos con la horqueta es pinchar la tierra ¿ya? ¿para qué? porque cuando empezamos a pinchar así la tierra o a removerla lo que estamos haciendo primero es airear el suelo y por otro lado estamos generando que haya que el suelo se suelte y que haya drenaje del suelo o sea quiere decir que el agua escurra y que no se acumule en el sustrato en donde vamos a tener digamos nuestra hortaliza evitando por un lado que aparezcan digamos hongos o algún tipo de enfermedades o asfixia radicular de las raíces quiero decir por acumulación de agua ¿ya? después más adelante como les decía en otros microtalleres vamos a empezar a ver qué tipo son cómo controlar algunas plagas de las hortalizas cómo fertilizar y otros manejos finalmente volvemos a integrar la tierra ¿no es cierto? vamos a sacarle esta tierra la trasladamos al lado del bancal sacamos esta tierra como les decía y esta tierra lo que nos ha tocado acá en Peñaflores que están con mucha piedra ¿ya? porque como yo les decía nos vamos a encontrar de repente con suelos de relleno con suelos con mucha piedra con restos así de ladrillo nos hemos tocado inclusive unas rocas grandes así que hemos sacado pero principalmente lo que hay que hacer ahí es arneriar o polar el suelo ¿ya? espérense les voy a pedir por favor que apaguemos los micrófonos de quienes están voy a para que todos escuchemos pero lo que les decía bueno finalmente lo que hacemos es excavar ¿no es cierto? primero lo que hacemos entonces es sacar la tierra de la superficie donde vamos a tener nuestro bancal o espacio de cultivo ¿ya? con un 25 centímetros de profundidad 25 centímetros de ancho para ir trabajando y paulatinamente ir abarcando todo el espacio de superficie sacando la tierra ¿no es cierto? para poder hacer una excavación y poder dejar ahí la profundidad que estamos requiriendo luego de eso nosotros tenemos que arneriar o colar la tierra para poder sacar la mayor cantidad de piedras que haya ¿ya? que nos van a permitir después poder manejar ese cultivo ¿ya? finalmente lo que tenemos que hacer una vez que ya hemos colado la tierra devolvemos la misma tierra que hemos sacado al bancal o a la excavación que hicimos ¿ya? y posteriormente nosotros lo que tenemos que hacer es agregar compost ¿ya? el compost es una es materia orgánica degradada que contiene alto grado de fertilización porque tiene mucho mucho nitrógeno y otros minerales y fierro por ejemplo que ayudan a las plantas a poder crecer y fósforo ¿ya? que son algunos minerales que ayudan a las plantas a poder crecer ahora esto también lo podemos mezclar con humus ¿ya? y principalmente la mejor tierra y suelo tiene que estar en los primeros 10 centímetros ¿ya? del suelo porque en esos primeros 10 centímetros son la superficie donde vamos a poder sembrar o trasplantar almácigos ¿ya? bueno finalmente para poder digamos concluir esta breve presentación para que poder abrir aquí el panel y hacer preguntas les quiero mostrar alguna de las de las hortalizas que según el Instituto de Investigación Agropecuaria aquí de Chile ¿no es cierto? ha determinado como importantes por ejemplo para la salud humana por eso quiero como para motivarla un poco quiero poder mencionarla por ejemplo la alcachofa tiene muchas proteínas que presenta una elevada acción diurética por ejemplo ¿ya? ayuda a las personas que tienen ese tipo de problemas y la digestibilidad de los alimentos el ají se usa para aliviar ciertos tipos de dolor o neuralgias y la beterraga tiene colorantes que pueden actuar como estabilizadores y antioxidantes y el brócoli tiene una disposición que permite de repente controlar algunas enfermedades generativas como el cáncer o enfermedades cardiovasculares ¿ya? y la cebolla tiene flavonoides que disminuyen el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas o transmisibles como el cáncer lo mismo el ajo bueno más adelante vamos a aprender también en otro taller que tenemos preparado qué tipo de cómo clasificar las hortalizas porque a veces uno no sabe por ejemplo de que cuando se come un brócoli en realidad se está comiendo una flor ¿ya? o por ejemplo cuando uno se come un tomate lo que está comiendo es una valla ¿ya? por lo tanto todos esos conceptos y empezar a identificar las hortalizas vamos a digamos a aprender de eso bueno voy a dejar de compartir y ahora vamos a abrir este panel para poder hacer consultas y también les quiero decir que cuando me dejen su correo también les voy a mandar esta presentación para que la puedan tener ya y poder revisar y ahí también me pueden hacer consultas también a través de correo y eventualmente cuando lleguemos a a sus barrios con este programa poder ya tener una base ¿no es cierto? para poder conversar bueno entonces les voy a pedir que luego de esta presentación puedan levantar su mano pueden abrir los micrófonos ¿no es cierto? de a una para poder hacer sus consultas y vayamos conversando Hernán 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 entonces después Verónica Hernán por favor Raúl yo quiero hacer la pregunta ¿cuál es nuestra tarea ahora? por ejemplo ya que iniciamos estos talleres ¿tendríamos que empezar ya a trabajar la tierra o ubicar el espacio donde queremos hacer el huerto? ¿cuál sería como nuestra tarea para el próximo taller? mira lo principal acá es que saber un poco si lo que tú estás hablando es un huerto que quieres hacer en tu casa o estás hablando de un huerto que quieren hacer en tu barrio ¿ya? no, urbano en el barrio ya, en el barrio ¿ya? te quiero preguntar te quiero preguntar una cosa Hernán ¿en tu casa actualmente está pasando el servicio nuevo de basura? no ya en un principio lo que yo mencioné es que este programa lo hemos ido avanzando en la medida que va avanzando el nuevo sistema de reciclaje ¿ya? por lo tanto todavía en huertos urbanos o en huertos comunitarios por ejemplo donde tú vives no podemos llegar todavía por un tema de recursos que es lo que mencionaba al principio entonces lo que pero lo que sí nos interesa por este mismo curso o taller que estamos haciendo es que ustedes vayan enterándose que se trata y poder ir ya adelantando ciertos conocimientos que nos permitan después cuando lleguemos al barrio porque vamos a llegar no al tiro pero vamos a llegar ¿ya? podamos armar algo de manera más más comprensible ¿no es cierto? voy a llamarlo así ¿ya? pero lo que yo creo que sí lo que puedes hacer y en eso no hay no hay digamos problema en ello es que tú puedes dirigirte a la presidenta del comité junta vecino no sé si lo hay donde tú vives ¿ya? y que ella pueda acercarse acá al municipio al departamento o la unidad de organizaciones sociales porque el primer paso para poder implementar este huerto es que se hace un diagnóstico en el caso comunitario digamos estoy hablando se hace un diagnóstico social ¿no es cierto? cómo está la organización si está vigente o no una serie de cosas luego de ello nosotros nos pasan a nosotros la unidad de huertos urbanos un listado de organizaciones y nosotros vamos a terreno a evaluar si efectivamente qué tipo de huerto podemos hacer si hay agua no hay agua lo que hablamos en la presentación ¿no es cierto? y qué tipo de condiciones y ahí nosotros decimos mira aquí se puede hacer algo no se puede o hay que hacer algo antes ¿ya? entonces en el caso de huerto comunitario yo te sugiero que hagas ese tipo de cosas ese procedimiento en el caso si las demás haciendo eco de la pregunta de Erna quieren hacer un huerto ustedes ya pueden partir ¿ya? porque todo lo que les he hablado hasta ahora requiere cero costo es simplemente saber lo que necesita una planta ordenar un espacio ¿no es cierto? que ustedes quieran tener y lo puedan habilitar ya sea con un macetero o bien si tienen un patio hacer de estos bancales que le llamo yo que es donde son la superficie donde podemos sembrar o plantar también hay que hay que saber al tiro Verónica contesto tu consulta que quieres hacer pero también hay que saber que muchas personas creen que tener un huerto urbano es como un jardín y la verdad es que no es un jardín ¿ya? es un huerto por lo tanto el huerto nosotros podemos programar los trabajos que vamos a hacer por ejemplo muchas veces nos queremos ir de vacaciones y todo oye ¿quién va a regar el jardín? ¿ya? el huerto nos permite dejar descansar la tierra los meses que no vamos a estar y poder retomar luego las labores cuando queramos en marzo en abril por lo tanto como que se termina un poco lo que es la esclavitud que uno le produce el hecho de tener por ejemplo un jardín que tiene que estar siempre verde o regado porque como es un huerto nosotros podemos tener el espacio y usarlo cuando queramos ¿ya? por lo tanto lo principal es que tenga que tener esta condición de 20 centímetros de profundidad el ancho de un metro o del largo del brazo de quien va a trabajar ¿no es cierto? y el agua disponible principalmente Verónica por favor mi consulta es la siguiente yo donde vivo el terreno es un poco inclinado ¿implica algo que mi huerto sea un terreno que tengo una inclinación? mira depende de cómo por lo general los huertos que están inclinados requieren un poco más de riego ¿por qué motivo? porque el agua escurre está en pendiente por lo tanto el agua requiere más riego por lo tanto pudiese ser que se pueda perder agua mayor cantidad de agua y lo que queremos es que esto sea eficiente entonces yo lo que sugiero es que tú hagas una especie de terrazas ¿ya? que es lo que hacían los incas antiguamente hacían como unas terrazas para evitar esa pendiente lo más posible ¿ya? con eso tú puedes lograr digamos superar el tema de la pendiente para el riego en este caso ¿ya? lo demás la verdad es que las hortalizas se adaptan a cualquier tipo de terreno porque como les decía acá como vamos a mejorar el suelo con el compost vamos a permitir que las hortalizas puedan crecer y desarrollarse sin problema pero si uno tiene una condición así como dependiente yo te sugiero que lo hagas en terraza ¿ya? o sí y con esa de esa manera tú puedes evitar la pérdida de agua y aprovechar mejor el riego cuando lo hagas ¿ya? yo diría que esa es una de las limitantes Roxana sí mi consulta es bien práctica en relación a la preparación de suelo porque tú dices escaviar sacar las piedras y volver a poner pero ¿en qué porcentaje de compost o de humus o ¿cómo preparo esa tierra? tú como bien dices hay terreno de relleno que sacamos desde zapatos bolsas pedazos de vidrio o sea además de herniar esta tierra solamente compost o ¿hay algún porcentaje de compost o de preparación que podamos dar a esto? y lo otro iba a acotar que en Miraflores el caballero que cuida la plaza Miraflores tiene hecha un bancal si no me equivoco tiene una estructura de madera donde él planta ají tomates siempre está cuidándolo y y ahí va la acotación necesita cubrirse yo veo que él todas las noches lo cubre con plástico fueron dos preguntas en realidad o sea porcentajes para preparar esta tierra o sea de qué le qué le aportamos a la preparación del suelo y si es necesario esta cubierta o en algunas épocas se ocupa el cubrirlo si mira por lo general como tenemos suelo que va a ser el suelo base no es cierto que el suelo que vamos a tener en nuestro en nuestro espacio en nuestra superficie en el patio por ejemplo donde vamos a hacer este bancal ya es va a ser la mayor cantidad de porcentaje de suelo que vamos a tener dentro de esta preparación de suelo pero yo diría que una porcentaje óptimo serían dos dos medidas llamémoslo así medidas de compost ya por una por ejemplo de humus ya ¿por qué motivo? porque el compost nos va a permitir generar aireación y fertilización pero el humus nos va a permitir agregar un impulso más a la fertilización es como un suplemento llamémoslo así ya más o menos en proporción yo en otro micro de ayer que hagamos les voy a mencionar cómo poder hacer distintos sistemas de cultivo ya sé esto que les dije yo hoy día es lo más básico ¿ya? para poder partir lo principal es el concepto del ancho y el largo ¿ya? eso es lo principal pero después vienen cosas más específicas por ejemplo de cómo usar ciertos sustratos que los vamos a ver para poder generar un buen suelo para poder para que nuestras hortalizas crezcan por ejemplo también existe el compost existe también la fibra de coco y la perlita que son una una que con estos sustratos combinados generan cierta digamos digamos un establecimiento de cultivo mucho mejor ¿por qué? porque el compost da fertilización y aireación y la fibra de coco que la venden ¿ya? después les voy a mostrar como digo otro taller de eso permite que haya retención de humedad en el suelo y que rellemos menos para que la planta pueda aprovechar mejor el riego y finalmente la perlita que es como una piedra chica así como casi que parece plumavit nos permite que el suelo también esté mayor drenado ¿no es cierto? genere mayor drenaje y no se nos acumule el agua ¿ya? bueno yo creo que esas son Roxana más menos las proporciones ¿ya? que se pueden ocupar ahora con respecto a tu otra pregunta la verdad es que mira hay varias técnicas de cultivo como te decía y una de ellas es el microtúnel el microtúnel es como un plástico que uno como un mini invernadero que uno puede hacer también en el bancal y que nos va a permitir por ejemplo disminuir el daño que produce la helada ¿ya? en la época invernal o en primavera que a veces en septiembre hay unas heladas que vienen cayendo entonces ese microtúnel nos va a permitir digamos poder superar eso y las plantas no se quemen ese tipo de cosas yo creo que ese caballero que tú me dices a lo mejor lo hace por eso y también lo otro puede ser también para proteger de los animales porque en la noche a lo mejor él se va y eso tiene que estar protegido ahora por lo pronto siempre como les decía los huertos tienen que estar delimitados para evitar la contaminación de de gatos perros o hasta animales de dos patas le digo yo también así que eso hay que tener mucho cuidado porque empiezan a salir otro tipo de de digamos de contaminantes Naya mi consulta era a través de la pregunta de la señora Verónica tú hablas de terraza en siempre antes nivel podría funcionar el riego por goteo también ahí el riego por goteo es lo ideal porque resulta que cuando nosotros regamos las plantas ya la planta en realidad aprovecha prácticamente de cuando nosotros inclusive regamos el pasto regamos un macetero o cualquier planta así nomás digamos con la manguera llamémoslo así comúnmente la planta la verdad es que aprovecha prácticamente un 20% del agua el resto se pierde o se percola o se drena o se evapora ya y lo que nosotros tenemos que atender siempre es a facilitar que la planta acceda y tenga agua entonces el riego por goteo es lo ideal porque el riego por goteo tiene un 90% de eficiencia o sea eso quiere decir que la planta aprovecha el agua en un 90% en relación al riego normal que como les decía la planta solamente aprovecha el agua en un 20% por lo tanto los que tengan acceso o puedan implementar un riego por goteo o riego por aspersión que es como esta lluvia ¿no es cierto? que imita la lluvia que yo he visto de repente en algunos jardines es lo ideal principalmente porque el mejor riego siempre va a ser la lluvia natural ¿no es cierto? la lluvia normal pero si nosotros queremos digamos asegurarnos de que la planta tenga acceder al agua el riego por goteo es también muy bueno no sé quién más Cristina ¿no? Muchas gracias ¿ya? Hola si estaba Verónica antes es que no sé si la señora Verónica tiene otra consulta o se le quedó la la mano ahí no no se me quedó la mano ah la manito ya señora Cristina entonces yo tenía varias preguntas porque quería respecto de este sistema de recolección de basura que pasa allá por donde yo vivo yo quería preguntar si en algún minuto el municipio ha pensado como en incluir dentro de la de la separación de la basura los residuos orgánicos porque porque la basura que se produce por residuos orgánicos es súper contaminante en los basurales y es mucha entonces quiero saber si como se está pensando en algún sistema de recolección de basura orgánica diferenciado del resto de la basura eso lo otro es como tomándome lo que dijo la persona anterior es si van a enseñar sistemas de riego en algún micro taller eso lo tienen como contemplado y como en relación a lo mismo yo no sé si a lo mejor tú sabes de algún sistema que permita la utilización de las aguas que nosotros desechamos por ejemplo de la lavadora o de la de la misma agua que se utiliza para lavar la losa no sé si hay alguna forma de filtrar que permita hacer uso de esas aguas para para las mismas para los mismos huertos sí bueno para responder Cristina la verdad es que hasta ahora este programa de huerto urbano debería hacerse cargo en parte de los desechos orgánicos porque justamente nosotros lo que vamos a generar es que en las casas haya un huerto y una compostera ¿ya? eso quiere decir que tú vas a poder tratar tus desechos orgánicos y convertirlos en nutrientes y nutrientes que a la vez nos van a servir para poder nutrir las hortalizas las plantas los jardines ya sea si es comunitario por ejemplo lo que nos estamos promoviendo es que ese compost sea usado en las mismas huertas que estamos digamos implementando como también si hay sobreproducción de compost este compost también se entregue a los vecinos del mismo barrio de hecho les voy a decir que nosotros lo que hemos hecho es que adquirimos una chipeadora ¿ya? que es una máquina que tritura y corta todos los restos de podas que van por ejemplo antiguamente el municipio iba hacía podas por ejemplo en el barrio y esas podas se las llevaban y se las llevaba al camión de la basura y iban a dar seguramente algún relleno con la otra basura normal llamémosla así cuando ahora con esta chipeadora nos va a permitir poder triturar y ocupar en el mismo barrio y ese mismo chip o trituración que vamos a hacer de esa poda la vamos a ocupar en hacer compost ¿ya? por lo tanto podemos llegar como les decía a disminuir yo creo un 30% la generación de desechos orgánicos porque no todos los desechos orgánicos se pueden hacer compost tienen que ser principalmente desechos que son vegetales ¿ya? no animales ¿ya? ese en ese sentido uno tiene que aprender eso y también tenemos contemplado hacer un microtaller que tiene que ver de cómo hacer vamos a pedir que lo haga la dirección de medio ambiente de nuestra municipalidad ahora con respecto al riego por supuesto que es un tema súper interesante y que tenemos que tocar los que nos interesa digamos poder producir optimizando el agua ¿no cierto? no desperdiciándola y una manera de poder hacer más eficiente el riego es tecnificando el riego es decir aplicando tecnología con goteo ¿no cierto? con con aspersión como dije anteriormente o ocupando de buena manera el riego porque uno por ejemplo tiene que tender a regar o bien temprano en la mañana o bien tarde digamos o en el crepúsculo ¿no cierto? atardecer o en la noche para evitar que la evaporación se haga por las altas temperaturas principalmente que vamos a tener ahora en esta época del año ¿ya? ahora lo que yo les voy a pedir a continuación si es que y vuelvo a repetirlo para la gente que ingresó ahora hace poco es que me puedan dejar su correo ¿ya? porque en ese correo yo les voy a mandar un formulario que se llena por el celular o por la por computador y ahí ustedes en ese formulario me ponen también los temas que a ustedes les interesa que puedan ser capacitados digamos en el marco de este programa de huerto urbano peñaflor verde y saludable con respecto al tema Cristina que tú me dices de las aguas grises ¿ya? ese tema de la utilización de las aguas por ejemplo que se generan cuando uno lava ropa o por ejemplo ciertos relaves que uno hace en la casa ¿no es cierto? de cómo reutilizarlo la verdad es que hay varios sistemas que uno puede hacerlo yo he visto y conozco principalmente el tema de algunas plantas por ejemplo que filtran las aguas y que nos pueden permitir volver a utilizarlas de manera natural ¿ya? por otro lado también está el tema de la recolección que es otro digamos sistema de cómo de dónde podemos obtener agua ¿ya? una son las aguas grises que dice que hace referencia a Cristina la otra es que en nuestras casas cuando llueva nosotros podemos recolectar agua a través de la digamos de la de la ¿cómo se llama? de la se me fue el nombre a través de las canaletas ¿no es cierto? nosotros podemos recolectar el agua y esa agua la podemos después usar para regar nuestra hortaleza ahora ¿por qué lo digo? porque algo súper importante el tema del riego en el sector urbano porque la mayoría de los que estamos aquí vamos a ocupar agua de la llave ¿no es cierto? agua potable pero esa agua potable tiene dentro de sus componentes propios de la potabilidad ¿no es cierto? cloro y altos índices de digamos calcio ¿ya? por lo tanto esa agua tenemos que acumularla primero ojalá ¿no es cierto? y al cabo de 24 horas muchas partículas de cloro se evaporan por lo tanto el agua es mucho más amigable con las plantas para evitar la clorosis que es cuando nosotros los maceteros de repente regamos y vemos que la planta se pone amarilla ¿ya? hay veces que cuando regamos y se pone amarilla es porque se empieza a acumular mucho el cloro del agua potable o a veces en el suelo mismo de los maceteros se genera una película media blanca ¿no es cierto? cuando se evapora y eso es porque se acumulan muchas sales porque como el agua es muy dura entonces se acumula muchas sales entonces lo mejor es acumular el agua potable que vamos a ocupar en los maceteros las hortalezas dejarlo por ejemplo un día para otro que se evaporen los cloros ¿no es cierto? que se acumulen y que se genere digamos un sedimento abajo del calcio que tiene el cloros y después regar con esa agua ¿ya? por otro lado tenemos también la otra alternativa que es acumular ¿no es cierto? agua de de lluvia cuando se pueda ¿ya? y tenemos en nuestra comuna que lo dije anteriormente el tema de la posibilidad también de regar por los canales de repente que pasan por las casas o los barrios que todavía hay ¿ya? ahora después de como les decía en estos micro talleres vamos a también empezar a hacer tenemos pensado por ejemplo hacer un micro taller de clasificación de hortalizas de cómo sembrar las hortalizas de cómo tenemos qué es lo que tenemos que fijarnos para cosechar las hortalizas cómo controlar plagas ya de manera orgánica y por supuesto está el tema también del riego que lo vamos a contemplar pero en ese formulario que les voy a mandar ahora a continuación cuando me dejen sus correos ustedes van a poder colocar el tema que o consulta que quieran digamos para yo poder recibirla y después se los puedo contactar ¿ya? Naya ¿tienes otra consulta? sí si también nos pudieran orientar sobre la asociación con las plantas porque hay un cultivo que se hace mediante la asociación para prevenir las plagas sí sí eso es súper bueno también vamos a hablar de eso porque tiene que ver con los sistemas de cultivo miren ayer realizamos una transmisión que fue bastante buena porque estuvimos cosechando las primeras hortalizas del huerto que implementamos ahí en el barrio Los Úseres que queda cerca de aquí de la plaza de Peñaflor ¿ya? pero en ese en ese huerto nosotros lo que hicimos fue mezclar algunas hortalizas que nos permiten controlar o ahuyentar ciertas plagas por ejemplo es muy bueno colocar lechugas junto con cebollas porque la cebolla hace que los pulgones se vayan a los pulgones que son estos bichitos blancos ¿no es cierto? que van generando que se pegan a la hoja no les gusta la cebolla o el olor a la cebolla otras cosas que nosotros hemos hecho en los huertos es mezclar algunas flores que son atrayentes de polinizadores caléndula por ejemplo la lavanda ¿no es cierto? con la lavanda fíjense que algunos gatos no les gusta el olor a la lavanda entonces uno lo que hace es que rodea el huerto con lavanda que aparte es bonito se ve bonito un cerco digamos vivo hacemos permitimos que algunos animales se vayan de manera natural todos sabemos también que algunos nos gustan los animales pero también tenemos que saber de que algunos tenemos que delimitar el lugar para poder tener un huerto lo más limpio inocuo y donde vamos a generar alimentos que van a ser sanos ¿no es cierto? entonces esa relación nosotros también la vamos a implementar para poder disminuir al máximo el uso de agroquímicos porque no los vamos a ocupar entonces para poder para no ocuparlo en estos huertos que vamos a generar en la comuna vamos a ir enseñando técnicas de asociación de cultivos como dicen allá porque hay asociaciones para ahuyentar plagas como también hay manejos que nos van a permitir evitar enfermedades como los hongos por ejemplo en el caso del tomate vamos a tener vamos a aprender cómo podar los tomates para evitar porque acá la clave de evitar los hongos es que siempre la planta esté con aire porque es lo mismo que si tuviéramos un baño ¿no es cierto? en una casa que está cerrada o que tiene una ventana pequeña en donde la gente se ducha ocupa el baño se va acumulando humedad en la esquina y llegan los hongos porque no hay viento no hay aire entonces las plantas pasan exactamente lo mismo ¿ya? vamos a aprender también a cómo utilizar plantas que se potencian entre ellas por ejemplo el maíz y el poroto ¿ya? ustedes saben que los incas aparte de cultivar en terraza sembraban poroto y choclo juntos porque el choclo cuando partía creciendo y encañaba ¿no es cierto? el choclo servía de guía para la planta el tomate entonces finalmente los incas cosechaban choclo y poroto a la vez ¿ya? en el mismo cultivo entonces hay cultivos que nos van a permitir potenciar unos con otros otros cultivos que mezclándolo nos van a servir para poder disminuir el ataque de plaga ¿no es cierto? y otros manejos que vamos a tener que hacer para poder digamos permitir que nuestras plantas crezcan y se desarrollen y generen los frutos y las hojas que nosotros vamos a consumir después miren llevamos una hora ya de microtaller yo creo que la idea de nosotros era que esto durara más o menos 40 minutos yo creo que es súper bueno el tiempo que llevamos y las preguntas me parecieron muy buenas yo espero que les haya gustado este primer microtaller para mí también igual es primera vez que lo estoy haciendo así que me interesa saber si estuvo bien mal o que hay que mejorar así que les voy a mandar este formulario y si no hay más consulta podríamos dejar hasta acá este microtaller y esperar que en un mes más cuando tengamos atención de público acá en la en la comuna los días sábados en la municipalidad yo voy a estar haciendo este tipo de microtalleres que nos van a permitir igual ir conociendo cosas básicas pero que a la larga cuando lleguemos al barrio con este programa nuevo que tenemos de Peñaflor Huertos Urbanos Verde y Saludable nos va a permitir ya llegar con vecinos que ya van ya sabiendo ciertos conceptos básicos de lo que son los huertos urbanos así que aquí me dicen gracias Raúl pero yo les doy la gracias a ustedes por así también por haber participado así que déjenme sus correos yo les voy a mandar de vuelta ese formulario y les voy a mandar también cómo funciona el programa que tengo ahí un folleto que lo puedo mandar por correo entonces sí está mi teléfono ahí también está correos también que me pueden digamos hacer consulta así que yo no tengo más les agradezco y que tengan un buen fin de semana nos vemos el siguiente de ayer bueno gracias gracias